Desde muy temprano se ha convertido en el tema del día. En el tema del día lo convirtió Cristina Fernández de Kirchner. Muy temprano la señora posteó en Telegram y en todas sus redes sociales un video que dura 4 minutos, creo que 20 segundos, más o menos. En el cual habla de su viaje a Cuba y del viaje a Cuba también de su hija, de su hija Florencia, y de la enfermedad que tiene. Quiero que lo escuchen atentamente y después lo vamos a analizar aquí en el piso. Dale. Muy bien. Hasta ahí la voz. Esto es radio, no podemos... Esto es un video. Un video. Les quiero contar brevemente que el 18 de febrero viajó Florencia Kirchner en un vuelo de Copa Airlines. Viajó con su hija, Florencia viajó con su hija, con un custodio y un secretario. Aparentemente viajó para, según lo contó la mamá, para estudiar cine. O hacer un curso de cine. Porque, según dijo la mamá, la actividad de Florencia es el arte y la militancia feminista. Según su mamá, ella se desmejoró, porque ya viene mal de salud, y que no se puede sentar ni parar. Y que Florencia se enfermó por la persecución judicial, que la desbastó. A mí me da la sensación, sinceramente, que lo que perjudica el estado de salud de Florencia se llama síndrome de no fueros. O cagasus de ir presus. Es un síndrome muy complicado que viene cuando alguien está en una causa muy pesada, muy pesada, o en varias, sindicado de participar de una asociación ilícita, cuando le han encontrado a Florencia Kirchner en una caja de seguridad sin copalos verdes. Y la persecución no es política, sino judicial. Entonces te agarra este síndrome de no fueros o cagasus de ir presus. Indudablemente, la falta de fueros produce múltiples problemas en varios órganos del cuerpo. Sin duda debe pasar eso. Y yo le digo a Cristina, a la señora, a la jefa de la banda, que en realidad no se trata, señora, de odio, ¿no? No se trata de enemigos, sí o no. La mayoría de los argentinos los quiere a todos ustedes presos por corruptos. No se trata ni de odio, ni de persecución, nada, nada. Afanaron adentro. Y además, Cristina en el video la pinta como una pobre nena. Hace rato que dejó de ser una pobre nena. Hace rato. Una pobre nena no tiene cinco palos verdes en el banco, en el banco Galicia. Y a la nena, a la hijita, la metió su mamá. Los padres convirtieron a Máximo y Florencia, los nenes, los convirtieron a sus hijos en delincuentes. Ahora, bánquensela. Eso tiene consecuencias. Aparecen en las actas de directorio. Aparece cobrando dinero Florencia como directora de una de las empresas. No es una nena, una pobre nena perseguida. Y además, yo lo que le digo a la señora Cristina, que hoy muy temprano viajó. Cristina Kison ya no está en el país. Hoy muy temprano, a las cuatro de la mañana, tomó, tomó, tomó el vuelo de Copa Airlines. Vía Panamá. Vía Panamá, no sabía. Sí, Copa hace todo Vía Panamá. Ok. Tomó el vuelo, ya está en Cuba. Junto a su hija, a su nieta, junto al secretario de Florencia y el custodio de Florencia. Y seguramente Cristina fue con todos sus custodios y secretarios, que pagamos todos nosotros. ¿No? Ok. A la señora Cristina le digo que si a su hija le pasa algo grave, o cualquier padre, si a usted que nos está escuchando, si su hijo o hija le pasa algo grave, ni en pedo grabas un mensaje, guionado, editado, con imágenes, con musicalización, con llanto, hasta con mocos que se escuchan en la grabación, impostado, parece Andrea del Boca, o couchada por Andrea del Boca, hasta los mocos se le escuchan a Cristina. Yo digo lo siguiente, ¿no? El 21 de mayo las queremos a ambas sentaditas en el juicio oral. Yo sé que la lágrima garpa en la República Argentina. Lo sé. Lo sé. Sé que el cadáver de Perón garpó mucho tiempo, el cadáver de Evita garpó, Carlito Juniors garpó, Néstor garpó. Siempre la enfermedad y la muerte dan votos en este país. Ahora, no los usen para las campañas. Por ejemplo, hoy hay un hashtag en Twitter que dice Fuerza Florencia. Te persiguen por ser la hija de Néstor y Cristina Kirchner. Y sí, maestro, pero no la están persiguiendo, la están investigando porque Néstor y Cristina la usaron de testaferro y la pusieron a manejar las empresas con las que hacían los negociados. Mire, Máximo estuvo muy grave. Tuvo un absceso de hígado y después tuvo un problemón en la rodilla. ¿Se acuerdan? Lo trajeron en un avión presidencial que pagamos nosotros. Se operó, por lo primero, en el Otamendi y después lo llevaron a la Austral. Cristina estuvo grave. Tuvo el hematoma subdural, etc. Se operó en la Favaloro. Néstor estuvo grave. Dos veces. Hicieron angioplastía, coronaria. ¿Dónde se intervino? En los arcos. ¿Qué carajo tiene Flor que tiene que atenderse en Cuba? A ver, cuéntenme. Cuéntenme. ¿Por qué no la tratan en el Otamendi, en la Favaloro, en los arcos? ¿Por qué Cuba? ¿Por qué? ¿Por qué ir a Cuba? Si aquí varios hospitales públicos llamados Perón son muy buenos. Busca la provincia que quieras. Con el apellido Perón son hospitales públicos que deben ser diez veces superiores a los cubanos. Hay infinidad de hospitales Nacampot en la República Argentina que mamá, mamá Cristina inauguró con la más alta tecnología en sus ocho años de gobierno y en los cuatro de Néstor. Hay hospitales públicos, hay hospitales públicos que la mamá de Florencia, la Presidente Cristina inauguró en La Matanza más de tres veces. Por ejemplo, el Balestrini, el Evita Pueblo. ¿Por qué Cuba? Si en La Matanza que está lleno de la caterva de cristinistas tienen los hospitales públicos Nacampot que necesita Florencia. Su tía en Santa Cruz la gobernadora tiene hospitales públicos para atender a la nena. Si no se puede sentar ni parar en Cuba tampoco se puede parar ni sentar en el Calafate o qué sé yo. Mientras vos, cumpa, te atendés en el Osupa en la provincia de Buenos Aires y en un hospital inaugurado veinte veces por el kirchnerismo, la Florencia se hace un viajecito a Cuba con el secretario, la hija, el custodio, con Tuguita, con Tuguita. se podría haber operado o atendido en un hospital que vos pagaste con tus impuestos acá. para vos que sobo en herencia y se lo supa. Para Florencia Cuba. Vea qué bonito. A ver, cumpa, si te das cuenta de que a la nena Florencia la llevan a Cuba para vaya a saber qué tema de salud en lugar de atenderse en el país mientras vos tenés que esperar a la madrugada durante horas para que te den un turno. no seas pelotudo, la verdad, que no te usen más ni el llanto de Cristina ni la dolencia de Florencia. Yo aclaro lo siguiente, ¿no? Que si la hija Florencia Kirchner tiene algún tema de salud, deseo que se recupere para cuando sea condenada vaya a la cárcel. Y pregunta idiota me hago, una pregunta idiota. ¿Hay tratado de extradición con Cuba? ¿Sí o no? ¿O justo eligieron un lugar para atenderse donde no hay tratado de extradición? Fuerza, Florencia, ¿eh? Fuerza, ¿eh? A superar el problemita de salud, ¿eh? Que hay que estar el 21 de mayo en el banquillo de los acusados aquí en Comodoro Pi. Fuerza, ¿eh? Fuerza, Cristina. 9 y 53 Fuerza, ¿no?